Cada diente, cada pieza dental está configurada, está ligada a un órgano del cuerpo. Un ejemplo, una de las piezas dentales puede ser el hígado, una o varias piezas dentales puede ser el hígado. Entonces si llega una bacteria, llega una caries a esa pieza dental y está débil el hígado, va a llegar la caries y va a atacar esa caries. Va a atacar esa pieza dental. Si está fuerte ese órgano, la caries no va a poder entrar. Porque está ligado energéticamente a tu cuerpo. Así como en la mano podemos encontrar todo el cuerpo, vean los mapas, busquen en Google, los mapas de reflexología. Donde podemos encontrar que en cada parte de aquí del cuerpo podemos encontrar diferentes órganos. También en los dientes podemos encontrar eso mismo. Esto lo pueden encontrar en Google. No me voy a meter a decir esta pieza, esta pieza, esta pieza sirve para algo o no. Pero también en el iris. Los que somos iridólogos, los que estudiamos, aquí en la parte de color del ojo, hay un mapa. Donde un ejemplo, la parte de arriba del ojo, la parte de arriba, es el cerebro. Y la parte de abajo, pues son los pies. Y la parte del centro es tu sistema digestivo. Entonces más o menos así está el mapa. Y entonces vas a encontrar el corazón. ¿De qué lado está? No, pues vas a encontrar de un lado. Que un ovario. ¿Cuál es el ovario que tiene problemas? Entonces ese lado. Un riñón. ¿Cuál es el riñón que tienes problemas? Lo vas a encontrar ahí. Dentro del iris, cuando empieza, cuando ves agujeros, lo estoy hablando así, ¿no? En realidad son otros, son otros, los términos de la ideología. Pero cuando encuentras, vamos a llamar una manchita dentro de tu iris, significa que ese órgano está inflamado. ¿Sí? No significa que hay una enfermedad. Significa que en ese órgano la energía está, está acumulada mucha energía. O le falta energía a ese órgano. En el iris. ¿Sí? Y es que todo tu cuerpo es uno. Y puedes encontrar. Puedes utilizar la reflexología en tus pies, en tus manos. En eso se basa la acupuntura. Estoy enfermo de una parte y me ponen una aguja de acupuntura. Me la ponen en otro, en un lugar muy retirado del lugar donde me duele. Y se te quita el dolor. ¡Guau! Magia. No, no es magia. Lo que pasa es que la energía, hay puntos reflejos dentro de todo tu cuerpo. Entonces, si vamos a los dientes. Entonces, cuando hay un diente que está picado, lo que tienes que hacer es analizar ese diente, qué parte del cuerpo es. Y hay que tratar también esa parte del cuerpo. Porque te está causando que tu diente esté dañado. ¿Sí? Entonces, ahí está la solución. ¡Gracias! ¡Gracias!